La poeta nicaragüense Daisy Zamora resultó ganadora del premio Casa de América de Poesía Americana con su obra El Encuentro Absoluto. Es la primera vez que un autor nicaragüense gana este premio por el que compitieron unos 660 manuscritos de 33 países. Desde California Zamora habló con nosotros sobre el premio, sus fuentes de inspiración, el relevo generacional cultural nicaragüense y sobre la situación sociopolítica de Nicaragua. Bueno, primero felicidades por este nuevo reconocimiento. ¿A quién le dedica este premio? A Nicaragua, porque es importante que en 23 años del premio es la primera vez que una nicaragüense lo gana. Entonces, eso simbólicamente es importante para Nicaragua, ¿verdad? Sobre todo en los momentos en que estamos pasando y viviendo. Que son tan duros. Es bueno tener una noticia positiva para el país. El jurado destaca la obra por la que ha recibido este premio y dicen que ofrece una meditación profunda sobre la vida de las personas transterradas en la que se realza la nostalgia que provoca el recuerdo del país y el tiempo perdido. ¿Cómo nació el encuentro absoluto? ¿En qué se inspiró? ¿Y qué contiene esta compilación de poemas? El encuentro absoluto nació en un determinado tiempo. Siempre estoy escribiendo poemas. Y así se fue gestando. Y de pronto pues ya tenía un libro. ¿Cuál fue su inspiración? ¿De qué tratan principalmente? Mi inspiración es la vida como sucede con todo arte, ¿verdad? Porque eso es lo que tratamos de expresar. Digamos que la inspiración es todas las experiencias y las vivencias y tanto personales como contemporáneas. Todo lo que estamos viviendo también en el mundo y en Nicaragua. A través del filtro personal, ¿verdad? De cómo yo lo veo, cómo yo lo interpreto, todo esto que estamos pasando, tanto personal como colectivamente. Daisy, ¿cuánto fue la última vez que visitó Nicaragua? ¿Usted se considera a sí misma transterrada o desterrada de facto? Visité Nicaragua en el 2020. Esa fue la última vez después que habían sucedido los terribles eventos del 2018. Llegué al cumpleaños del padre Ernesto Cardenal a verlo. Y ese fue su último cumpleaños. Y desde entonces no he podido regresar porque no es posible para mí. Y este tema del destierro, bueno, lamentablemente se ha vuelto común en Nicaragua. Son más de 300 personas entre excarcelados políticos, aspirantes presidenciales, periodistas, defensores de derechos humanos. ¿Esas experiencias de otros nicaragüenses están también contempladas en esa obra? Sí, hay varios poemas que tienen que ver con esa situación que tenemos en Nicaragua, que nos hemos quedado sin el país. Es decir, que llevamos el país con nosotros, pero que no podemos regresar a nuestro país. Esos paisajes, esos olores, sabores, recuerdos que tenemos de nuestra Nicaragua, solo los podemos añorar, pero no podemos regresar a nuestra tierra. Y todos somos desterrados y trasterrados. Estamos exiliados todos de un país que añoramos. Daisy, ¿cómo permea Nicaragua el presente y el pasado del país en su obra? Nicaragua es central en mi poesía. La permea desde el primer poema que escribí hasta los más recientes, porque en mi poesía yo expreso nuestra realidad existencial en Nicaragua. Todos esos momentos del pasado, el presente y también lo que aspiramos o lo que soñamos tener en el futuro, porque la poesía también anticipa el futuro. La poesía es una especie de profecía también, porque articulamos también los sueños que tenemos para nuestro país y para todos nosotros. Entonces, sí, Nicaragua es central en mi poesía. Desde allí es donde la escribo, desde el país, desde el ser nicaragüense. Cuando usted dirigió el Ministerio de Cultura junto con el poeta Ernesto Cardenal, que ha fallecido tras la caída de la dictadura de Somoza, la consigna era democratizar la cultura. ¿Cómo ve la escena cultural nicaragüense actualmente en este contexto de una nueva dictadura? La concepción cultural que había desde el Ministerio de Cultura era, como bien decís, democratizar la cultura, que significaba en la mayor medida posible los y las nicaragüenses tuvieran las herramientas para expresarse en todas las artes, ¿verdad? En la poesía, en la literatura en general, en las artes plásticas, en la danza, en la música. Y esa concepción chocó con una diferente, que es la que lideraba Rosario Murillo, que es una cultura más del entretenimiento, del espectáculo, y también una cultura que sirve para fines políticos, para, digamos, el culto a determinadas personalidades. Entonces, por eso hubo semejante choque. Y a mí me decía Ernesto, que ningún Rubén Darío se nos quede cuidando cabras en el monte. Que todas las personas, todos los jóvenes, los niños, las niñas, que tengan talento, tengan la oportunidad de desarrollar esos talentos. Esa era la concepción fundamental. Y hoy día, ¿cuál es su impresión sobre esto? Bueno, hoy día lo que yo veo es que hay mucho espectáculo. Todas esas carnavales y locuras que hacen. Aquel carnaval del amor en tiempos del COVID. Y esas cosas que son muy, ¿cómo decirte?, pintorescas o que involucran a la gente. Pero, ¿qué es lo que dejan? ¿Qué pasa con todas esas actividades? No dejan nada. O mucho entretenimiento, ¿no? No tienen mucho sentido las cosas que se hacen ahora como que si fueran cultura. No hay realmente ningún programa de base para que la gente tenga acceso a bienes culturales. Todo lo contrario, han borrado la historia, han borrado la realidad. Y a los estudiantes y las estudiantes les enseñan solo adoctrinamiento. Les enseñan mentiras, patrañas. Y los jóvenes y las jóvenes en Nicaragua, yo veo que están dominados por las consignas, por un fanatismo como una especie de culto personal. Y en medio de ese panorama, ¿usted cree que habrá un relevo generacional de poetas, escritores nicaragüenses después de su generación? Y también a pesar de la represión o el exilio? Yo confío siempre en el talento que hay en Nicaragua y creo que hay escritores y escritoras jóvenes que están seguramente con dedicación en su poesía o en sus narrativas o en lo que estén dedicados de su arte, ¿verdad? En Nicaragua hay mucho talento, pero de que haya promoción de esos talentos lo dudo porque se deriva de lo anterior que yo dije, que lo que vale es lo que sirve para hacer política al régimen. Entonces, eso coarta los verdaderos talentos y la verdadera expresión artística. Entonces, el arte, eso mata la literatura. Pero claro que sí, que debe de haber muchos jóvenes y muchas jóvenes que están escribiendo. Y yo les pongo atención. Yo me gusta buscar qué es lo que están escribiendo, qué es lo que publican. Entonces, va a haber una nueva generación que vamos a conocer en algún momento porque esto no va a durar para siempre, creo yo, esta situación. Deysi, el tema de la lucha por la igualdad de género siempre ha estado presente en su obra también. ¿Cómo se refleja en este momento las tensiones, las regresiones, los avances en los derechos de la mujer en el continente, en Estados Unidos, donde usted vive? En mi poesía siempre he tratado de expresar lo que no se ha podido expresar a través de los siglos, porque la mitad de la humanidad ha estado callada. Y es hasta bastante recientemente que conocemos la obra de mujeres. Porque en el pasado eran excepciones, ¿verdad? Las que podían expresarse. Entonces, creo que en mi poesía sí, yo expreso no solo sobre el pasado y el presente de lo que vivimos, de las luchas que enfrentamos, de los derechos por los que luchamos, sino también en mi poesía también hay propuestas. Bastantes poemas, bastantes poemas en los que digo lo que quisiéramos que fueran. La sociedad como la conocemos está muy mal, ¿verdad? Porque es una sociedad que fue determinada por los hombres, por la visión del mundo que hay, del patriarcado. Y por eso es una sociedad en donde hay mucho conflicto, es una sociedad que no busca la vida, el poder conlleva a la muerte. Por eso hay guerras, por eso hay tanto conflicto. Entonces, yo creo que en mi poesía hay una propuesta humanista, pero desde una perspectiva de equidad. Yo creo que esa es la búsqueda que hay en mucho de lo que están escribiendo las escritoras, las poetas, las novelistas actuales. Que estamos proponiendo otra manera de ser, ya no ser objeto de otra visión, ¿verdad? Porque hasta la fecha las mujeres en la literatura hemos sido descritas por los hombres. Y por eso Sor Juana es tan importante, Sor Juana Inés, porque ella no quería ser objeto de, sino sujeta de decir quién era ella misma. Hablando de poder y patriarcado, hoy más que nunca es claro el poder que ha amasado y que ejerce en Nicaragua la vicepresidenta Rosario Murillo. ¿Por qué no se le reconoce como una figura feminista? Porque ella, Cindy, no llegó al poder desde una lucha por los derechos que debe tener una mujer. Ella ha llegado al poder utilizando métodos tradicionales, los métodos del débil a los que se refería Rosario Castellano, la manipulación, la mentira, el aceptar cualquier humillación con tal de mantenerse allí donde está al lado del poderoso. Porque aceptan la concepción del poder que existe, que es el poder para dominar, el poder para adquirir más poder, no el poder para resolver, no el poder para cambiar la historia. Claro, ella es una mujer, pero no se diferencia de cómo los hombres ejercen el poder. Y ella llegó ahí aguantando lo peor, aguantando hasta que su hija fuera abusada y tenerlo que consentir. ¿Qué cosa más dolorosa puede haber que esa? Ella ejerce el poder también desde esa perspectiva de estarse cuidando, de que no la traicionen, de que la gente le sea fiel, le obedezca ciegamente, que es la manera en que siempre se ha ejercido el poder en la historia. Entonces ella tiene una mentalidad muy atrasada, ejerce el poder como los reyes, los emperadores, un poder absolutista y en el que ella ya está previendo lo que puede pasar con Ortega, asegurando qué puede hacer para consolidar ese poder donde ella está. Pero ella no es una persona que tenga una visión de Estado, no es un estadista, sino que es una manipuladora del poder en el estilo más tradicional. Incluso ha creado la idea del enemigo interno, de que hay gente que es mala, que son demonios. Todos los epítetos que ella utiliza son muy atrasados, como de la Edad Media, como del siglo XV, del siglo XVI, de esas luchas entre el bien y el mal. Ella representando supuestamente el bien y todos los que no están de acuerdo con ella representan el mal. Entonces es una visión maniquea. ¿Cómo va a ser una persona así feminista? Volviendo al tema del premio y de la obra, ¿dónde se puede adquirir y leer el Encuentro Absoluto y el resto de su obra? El Encuentro Absoluto se va a publicar a principios del otro año, entonces se va a poder adquirir en la editorial Visor, que lo va a publicar. También hay un libro reciente que es una antología que publicó Visor en España y recoge una selección de mis libros anteriores. Y eso es lo más reciente que hay. Se llama La violenta espuma. También hay un libro publicado en Perú en 2021 que se titula Tránsito de espuma, que se puede adquirir. Y en Nicaragua existe Cómo te ve tu hombre, Diccionario de bolsillo para mujeres, que todavía está asequible en las librerías. Y bueno, mis libros anteriores ya son, tal vez se encuentran en librerías de viejos, ya son ediciones que están agotadas. ¿En digital se encuentra alguna de sus obras? En digital se encuentran muchos poemas, pero de los libros anteriores en digital. Y sería bueno que alguna editorial lo hiciera, porque esa es una forma más democrática para que la poesía sea leída. Porque la poesía es, como dice Roque Dalton, el pan de todos.